hola que tal a todos estamos aquí desde nuestro laboratorio de prácticas ahorita quisiera mostrarles aquí una práctica de las que hemos hecho pero también me gustaría decirles cómo se da de alta una entrada digital y cómo se da de alta una salida digital que en este caso es la torreta para lo que es el de universal robots si estuvimos haciendo algunas prácticas en nuestro laboratorio y aquí estamos haciendo algunas capacitaciones para tanto para el universal robots como para otro tipo de robots y también lo que es el software de robo de acá que nos permite programar diferentes tipos de marcas de robots y aquí tengo una programación que hicimos en una de nuestras prácticas con uno de nuestros participantes en las capacitaciones y estuvimos haciendo algunas prácticas de cómo sobre todo lo que es pick and place de algunas piezas y también estuvimos haciendo lo que es movimientos y agregando lo que son entradas digitales y salidas digitales para poder ver más o menos en el dish pendant del robot vamos a poder ver que tenemos por ejemplo ya tenemos la torreta y podemos activar lo que son las salidas y una salida digital podemos poner prenderla y apagarla si y así vamos a poder secar en nuestro panel de salidas digitales vamos a poder cual es cual si en donde está conectada nuestra luz por ejemplo nuestra luz roja y donde está conectada también la luz verde si y en base a eso vamos a poder programarlos en un proceso para poderla utilizar si vamos aquí a un programa vamos a poder poner por ejemplo por ejemplo si con el comando de set si este comando que se ve aquí vamos a utilizar el comando de set y vamos a programar una salida digital que en este caso sería una luz roja si voy a decirle a mi programa que la encienda ahorita todavía no lo hace porque lo estoy metiendo aquí dentro de la programación después cuando el robot se empieza a mover voy a agregar una salida voy a hacer que esa luz se apague y que prenda la luz verde si para eso voy a hacer que dentro de mi programación voy a poner otro otro comando set lo vamos a poner para apagar la luz roja si vamos a poner otro y vamos a poner que esta luz roja sea low aquí para universal robots usamos la nomenclatura low para apagarla si entonces ya tenemos apagada nuestra luz roja pero lo que vamos a agregar también es una entrada digital esa como la vamos a hacer vamos a ir a estructura y vamos a poner el comando wait y vamos a hacer que espere un vamos a hacer que espere una entrada digital que en este caso sería una entrada digital 4 y sería mi sensor si yo lo que estoy haciendo es condicionar que mi programa solamente se mueva cuando yo activo el sensor que está ahí y con eso estoy dando de alta una entrada digital si aquí ya la tengo dada de alta en lo que es wait y estoy esperando a que se apague después de que se apaga voy a hacer que mi luz roja se apague y que prenda la luz verde para eso voy a agregar otro comando que sea el comando set pero ahora voy a usar la luz verde si la voy a poner que se prenda si entonces aquí ya tengo mi luz verde prendida y con eso ya tengo que mis luces van a prender y apagar durante mi programa si para eso voy a apagar la luz y ya lo tengo listo ahora ya que tengo aquí mi programación voy a correr un uno de los programas, le voy a poner play y voy a ver cómo hace lo que yo le pedí, ¿sí? Vamos a ponerle play, ¿sí? Y vamos a ver que se prende la luz roja, pero el robot no se muere, ¿por qué? Porque no tenemos activado el sensor que tenemos allá, para eso hay que activar, ¿sí? Y una vez que se activa, va a tomar la pieza y lo deja, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la explicación, entonces una vez que terminamos eso, lo podemos hacer de otra forma y terminamos con esta explicación de entrar a sus alidas digitales. Nos vemos en el siguiente video, estén atentos y hasta la próxima. ¡Gracias!